...ha sido tarde de grandes nevadas en Andalucía, miren Úbeda en Jaén... ...este muñeco uvetense, vamos a ver también Grazalema en Cádiz esta tarde... ...vamos a ver Jaén, si es Grazalema, vamos a ver Jaén la ciudad... ...son estampas y problemas de Andalucía... ...veremos Linares igualmente, veremos Los Pedroches en Córdoba... ...la capital cordobesa también hoy ha sido escenario de nevada importante... ...nieve en fin, en este jueves 25 de enero de 2007, sobre Andalucía. Protección Civil ha decretado la alerta naranja en toda Andalucía... ...el temporal de frío y nieve alcanza su máxima intensidad... ...dejando algunos problemas en las carreteras, principalmente de Córdoba y Jaén... ...es en esta última provincia donde más está nevando... ...estamos en directo en Úbeda, Alfonso Miranda, buenas noches... ...¿cómo está afectando la caída de tanta nieve en Jaén? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy, muy buena noche... ...pues la situación a esta hora de la noche es... ...por ejemplo, lo que estáis viendo... ...sigue nevando de forma muy copiosa en la provincia de Jaén... ...pero sin embargo, por ejemplo, la Dirección General de Tráfico... ...recomienda que a esta hora de la noche no se coja el coche... ...si no es absolutamente necesario... ...hay problemas en las carreteras de la provincia de Jaén... ...la mayoría de las vías, sobre todo en la parte secundaria... ...es absolutamente necesario utilizar las cadenas... ...así que por tanto, la recomendación principal... ...que a esta hora de la noche hacemos... ...es que por tanto, todo el mundo que tenga muchísima precaución... ...si necesite acoger el coche... ...así que por tanto, sobre todo, pues bueno, lo que decimos... ...precaución, mucha tranquilidad... ...pero sobre todo, no coger el coche.